Sábado 15 de mayo y vamos con la segunda parte de novedades que no pude presentar el otro día porque quedaban algunas para mostrar y iba a entrar en un lote a la tarde y tenía que irme y ver en qué estado estaba y qué venía Fue un gol de media cancha Arrancamos Vamos con lo internacional Madonna, Maxi, Resquemi, Discazo La tapa tiene cinta pero el disco está muy muy bien El sello es de Warner Bros Este que lo esperé mucho tiempo, Zanadou, de la película Olivia Newton-John con Electric Light Orquesta Es un tremendo disco que no puede faltar en tu colección Si lo ves, compralo Si te da tu alcance, compratelo Importado, americano, de The Cars Tremendo disco Qué banda The Cars, eh Todos los discos de The Cars están alucinantes El sello este es Electra Importadito Insert, tapa y disco mint Uno de Jetro Tull, importado también, americano Stormwatch De a poquito se va formando la discografía de Jetro Tull Muy buena banda de rock progresivo Uno de Steam que no tenía Un clásico Que la verdad que tenía ganas de encontrarlo y nunca parecía en muy buen estado Esta vez vino muy bien y quedó acá en mi casa Una de las perlitas de la semana, Zeppelin III, americano Importado Con el disco que gira de colores Es una primera edición Madinusa Es inconceguible esto Sello Atlantic como siempre, como todos los discos de Sergile B52, nos falta el rojo y ya estamos, eh Mesopotamia Tremendo Edición nacional De época Impecable Que semanita, eh Un compiladito De música disco y algo electrónica De los 80 Wanted Americano Edición americana In Concert de LKTL Un poco ocurrido de bandas Bien, yo de Tex Bueno y M Toda música disco Bueno, un poquito también de rock Nazaret ¿Qué más? Al Stewart Ya la trae buenas cosas Este disco Está muy lindo Un importadito de Hendrix Disco rojo Una belleza Impecable Se ve como está esto De época, eh Tiene muchos años Mercedes Sosa Uno que faltaba Será posible El Sur ¿Cuántos discos que tiene la nave, eh? Este es colombiano Me llamó la atención No lo escuché todavía Le voy a dar una oportunidad Y si no, bueno Veo qué hago El disco del año Volumen 20 Pero trae bachatas Trae muchas cositas Es más de en Colombia Sello Zeida Y está óptimo La reunión de Peter, Paul y Mary Mary es una de las ex integrantes de Ava Y está con estos dos Que no sé la verdad quiénes son Este disco todavía no lo escuché Vamos a darle una oportunidad Y si no se va a ir Bueno, en el lote vino esto El jardín de los presentes De Invisible Pero me sorprendí Que no estaba la tapa Llamé a la persona Que me dio el lote Y me dice Sí, justamente la tengo acá La tapa Así que el lunes La voy a ir a buscar Cuando haga otro video Voy a volver a presentar Este disco Está excelente Pero bueno No tengo la tapa Tengo el insert Otro más de papo De época Papo Luz 3 Impecable Esta sección de error racional Y español Se la voy a dedicar Al que me dijo el otro día Que junto a cualquier cosa Él sabe quién es Barón Rojo Para vos Es esta parte Larga vida al rock and roll Un espectáculo Ya van dos Faltan tres más Los tenemos todos Digo que es esto Ya se sabe Patricio Rey Y los reúmitos de ricota Discaso Lo mejor de la semana Papo Luz Volumen 7 Inconseguible es esto No lo encontrás Esto es un aborto De la naturaleza Que haya pasado Óptimo María Rosa Llorio Este disco Se llama Por la vida Segunda edición Tartó Pescado rabioso Tenemos la primera Y la segunda Coleccionismo puro Selló Talent Celeste Segunda edición Ahí podés dar el número Y buscarlo en un disco Uno más De Silvina Garré La mañana siguiente Hermosísimo Este disco Locura De virus Qué buen LP Por favor Hace 24 horas Que está acá en mi casa Y lo escuché Tres veces Tremendo Compilado De Box Day Lindo lote Imagínate lo que era El lote entero Óptimo Sello de Shockey Edición Nacional Argentina Primera edición Los Twist Este se llama La máquina del tiempo El lado A Es increíble El lado B La verdad Que no me gusta Para nada Pero bueno Hay que juntar La discografía Y eso no más El lado 1 Está muy muy bueno Que hay en las canciones Uno de Viudas El primero Que acumulamos Este disco Se llama Ciudad Catrúnica Es hermoso No sé quién El que espere Y El último Que entró esta semana Tango De Charlie Garcia Y Pedro Osner Tremendo Es casi un simple Porque trae tres temas De cada lado Pero la verdad Que es un disco Que vale la pena Falta muy poquito Para llegar a los 500 suscriptores El canal está creciendo Y estoy muy agradecido A todos ustedes Por sus comentarios Sus likes Y porque sé Que están pasando el video Si te gustó el video Dale like Y suscribite Voy a subir Dos videos por semana Nos vemos pronto Chau